Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes y el Nuevo Herald. Soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Tal vez algunos vieron la cartelera de boxeo de Togran, la pelea principal entre Shakur Stevenson y Jeremiah Nakatila. Una pelea francamente aburrida, una pelea donde esperábamos mucho más de Shakur Stevenson. Yo creo que Shakur Stevenson es mucho, pero mucho más de lo que mostró el sábado de la noche ante el Namibio. Yo creo que Shakur está destinado a grandes cosas, pero a Shakur le están haciendo un flaco favor. Y es que a Shakur le están poniendo una posición dudosa. Le están poniendo rivales de poca monta, rivales que no le van a ayudar a crecer. Y más allá de todo esto, yo siento que la UFC le ganó de calle al boxeo. Yo sé, era una cartelera de pay-per-view, una cartelera realmente repleta de talento y con tres peleas espectaculares. El boxeo, por su parte, tiene muchas de estas carteleras que no van a ninguna, a ningún lugar. Estas carteleras que, por ejemplo, la de Togran con un Jeremiah Nakatila que nadie conoce contra un Shakur Stevenson que nos prometen que va a ser algo grande. La pelea falla en ser algo realmente visible, impresionante, y la gente apaga la TV, la gente va a buscar otra cosa. En un momento donde la competencia, por tu atención y por el dólar, es brutal, la gente no tiene tiempo para perder. Yo siento que ayer el que ama el deporte de combate, o los deportes de combate, tenía que ver la UFC y no el boxeo. Pero tomen en cuenta la pelea que viene, la semana que viene. Charlo contra Montiel. ¿De qué le sirve a Charlo la pelea contra Montiel? ¿De qué le sirve después de haber vencido a Derevyanchenko y posicionarse de una forma tremenda, ganando respeto a la gente? La gente hablaba incluso de una pelea contra Murata, una pelea contra Golovkin. Hasta Canelo se hablaba. ¿Qué hace Charlo retrocediendo? Peleando contra Montiel. ¿Qué hace Shakur Stevenson? Peleando. ¿Contra este africano? Nada. Y este es uno de los problemas del boxeo. Hay tantas carteleras que no tienen ningún tipo de incentivo. Tantas carteleras que están ahí para rellenar. O yo entiendo un poquito por qué lo hacen. Ellos quieren ir creciendo la imagen de Shakur hasta que enfrente a Haring o enfrente a Oscar Valdés. Ellos quieren creer que pueden aumentar la imagen de Charlo, de Germán Charlo, peleando contra este chico Montiel. Pero todo lo contrario. Todo lo contrario porque lo que hace es acentuar el hecho de que los mejores no enfrentan a los mejores. El hecho de que hay muy pocas carteleras buenas. Quizás la pelea de Teófimo contra Cambosos resulta algo realmente interesante. Yo tengo mis dudas. Pero puede que sí. Puede que sea una buena pelea. Ahora, ¿es una pelea premium? ¿Es una pelea de pay-per-view? Si pones a Teófimo y Cambosos contra un pay-per-view de la UFC, ¿quién ganaría? Ese es el problema que tiene el boxeo. Y está bien una pelea de Cambosos contra Teófimo. Pero estaría mejor una pelea de Teófimo contra Gerbonta, contra Regan García, contra Devin Haney. La revancha contra Romachenko. Y aquí es donde falla el boxeo. Aquí es donde falla el boxeo. La gran pelea. La buena pelea que viene por ahí pronto. Es el 24 de julio. El 24 de julio vamos a ver a Wilder contra Fury. Esa sí es una pelea premium. Esa sí es una pelea que la gente va a pagar. La pelea de Usi contra Joshua. Esa es una pelea premium. Es una pelea grande que la gente quiere pagar. La pelea de Canelo contra Plan. Es una buena pelea. Son dos campeones. Premium, premium. No sé tanto. Caled Plan no es tan... O sea, de Caled Plan estamos hablando ahora. Pero antes de que Canelo pusiera su vista en él, nadie hablaba de Caled Plan. Sin embargo, la UFC sigue poniendo semana tras semana carteleras generalmente importantes. Carteleras donde, si no son el pay-per-view, al menos la pelea principal de UFC Fight Night es una pelea atractiva. Una pelea que realmente vale la pena. Y el undercard, la gente conoce quiénes son los que están ahí. Hay muchas peleas de pay-per-view en el boxeo donde el undercard, nadie sabe quiénes son los que están ahí. Este es otro problema que tiene el boxeo. Ustedes ve, por ejemplo, en las preliminares de este fin de semana. La prensa entrevistó a todo el mundo, a todo el mundo y todo el mundo sabe quién es quién. En las preliminares del boxeo, nadie conoce a nadie. En esto, el boxeo ha fallado y ha fallado bien fuerte. Mientras sigan poniendo carteleras que no van a ninguna parte, mientras sigan poniendo estos shows inconsecuentes e intrascendentes, la gente va a seguir viendo UFC. Porque ya yo no me acuerdo tanto el cuento de que el que ve boxeo no ve UFC. Ya hay una generación nueva que lo puede ver todo. En un principio, hace unos años, qué sé yo, 90, principios de los 2000, los puristas del boxeo no veían MMA. Y los que llegaban nuevos al MMA no veían boxeo. Yo creo que hoy hay una generación, porque yo hablo con la gente y me doy cuenta que hay muchos que van de un lado hacia otro. Pero cuando de un lado no le dan lo que ellos quieren ver, se quedan en el otro. Y esto es lo que pasa en estos momentos entre la UFC o Bellator y el boxeo. Porque, por ejemplo, la cartelera de Bellator estuvo buena. La última cartelera, la pelea de Aaron Pico, la pelea donde Amazon venció a Duras Lima, fue tremenda cartelera. Y por ahí viene la pelea de Patricio Pitbull contra McKee, el 31 de julio. ¿Quién no quiere ver esa cartelera tremenda de Bellator entre dos de los mejores de las artes marciales? Fuera de la UFC, pero dos de los mejores. Mientras los circuitos de artes marciales siguen dando cosas de que hablar. PFL, PFL tuvo aclarar esas chills. Y puede que sea buena, peor o regular en artes marciales. Pero todo el mundo, porque los ratings de PFL esa noche fueron espectaculares. Porque había una emoción y una expectativa por ver a la mejor boxeadora de los últimos tiempos sobre una jaula de artes marciales mixtas. Y vaya que cumplió. Y vaya que vendió. Entonces, yo creo que el boxeo sigue perdiendo terreno. Porque no solamente la UFC. Son otros circuitos los que están ganando espacio también en la visión de la gente. Y a nivel local, también es igual. Aquí, por ejemplo, en Miami tenemos Titan FC. Titan FC es como unas ligas menores. Los promotores de boxeo locales tienen que ponerse las pilas porque también pierden la batalla. Como la están perdiendo en televisión nacional. Ojalá que la pelea de Wilder y Fury recupere un poco la confianza que estamos perdiendo. Pero, ¿de qué le sirve a Shakur? Es la pregunta original. ¿De qué le sirve a Charlo? Bueno, esos son los problemas que hay. ¿Qué te parece la disparidad que hay entre el boxeo y las artes marciales mixtas? Dame tu opinión aquí, en Cerebro en los Deportes. Tu casita de YouTube, donde está lo más grande con lo más grande. Muchas bendiciones. Yolai.